Eso espero. Tengo un anuncio importante que hacerles a todos. Sihan, por favor. Papá. El bebé de... Defne y Karaman. ¿Qué le pasó al bebé? Ya no está. ¿A qué te refieres con eso? A que yo... hice que abortara. ¿Qué acabas de decir? ¡Papá! ¡No, sihan! ¿Fuiste capaz de matar a un niño en el vientre? ¿Quién te crees tú para hacer algo así? Papá. No sé, papá, por favor. Pablo. Sihan, por Dios. Sal de aquí. Sal de mi vista. No quiero verte. Largo de aquí. Soy hacés mi preparado. Papito. Papito. ¿Estás bien, papá? Papá, vamos al hospital. No es necesario. No es necesario. Solo llévenme a mi habitación. Claro, papá, como digas. Ven. Arriba, papá. Venga, suegrito, necesita descansar. Hijo. ¿Qué sientes cuando me llamas hijo, mamá? Lo que podría sentir una madre. Caramal. Amor. Confianza. Orgullo. ¿Y yo no tenía ese derecho? ¿De amar a mi hijo? ¿De poder verlo crecer con orgullo? ¿Qué estás diciendo, hijo? Claro que lo tenías. Sí lo tenía. ¿Cómo fuiste capaz de matar a mi hijo sin siquiera preguntarme? No tienes piedad alguna. Ni siquiera con tu nieto. Hijo, yo... Lo hice porque tú no lo querías. Tu matrimonio con Defne estaba destruyéndose. Ella incluso intentó suicidarse. ¿Y me preguntaste algo, mamá? ¿Lo consultaste con el padre? Mamá, tú no eres nadie para decidir sobre la vida de mi hijo. Hijo, hijo. Caramal. Estamos hablando de una vida. De mi hijo. Pero te sentiste con el derecho de terminarla. Así de simple. Hijo. No vuelvas a llamarme así. Ya no, señora. No solo mataste a mi hijo, sino que también a mí. No digas de eso, Caramal. Ya no tiene un hijo llamado Caramal, señora. No solo mataste a mi hijo. No solo mataste a mi hijo, A mi hijoур аtojada Lo siento mucho, Karaman. No supe nada hasta después. ¿Y qué hubieras hecho se hubiera sabido? No sé. Te hubiera dicho. ¿Estás segura? Ese comentario es muy heriente, Karaman. Sé que estás triste, pero estoy aquí a tu lado. Nos olvidaremos y empezaremos otra vez. Todo volveré a ser igual que antes. Necesito tomar un poco de aire. Todavía no entiendo cómo pudo pasar todo esto. Yo estoy tan confundida como tú. ¿Cómo mamá es capaz de hacer algo así? Matar a un bebé. Mamá tiene una mente siniestra. Yo ya le tengo bastante miedo. Y papá está destruido. ¿Y qué más quieres? Fue apuñalado por la espalda, por quienes más confiaba. Su esposa y su hijo. Hermano. Jakub tiene razón, Mergen. Son ellos los que nos han engañado todo este tiempo. Y ahora ya no hay heredero. De verdad que no los entiendo. ¿Por qué? ¿Qué hicimos nosotros? ¿Acaso no tienen conciencia? ¿No sienten aunque sea un poco de tristeza? Parece que estuvieran ciegos. En vez de juzgarlos, deberían ponerse un momento en su lugar. Tengan un poco de consideración. Piensen en Defne. ¿No tiene derecho a ser madre, Shukran? ¿Y Karaman? ¿Es su culpa haber querido ser padre, Jakub? El motivo por el que están juzgándolos y culpándolos es su hijo. Y ahora, además de eso, mamá mató a ese niño. Un bebé inocente ha muerto. ¿Entienden? ¡Un bebé murió! Piensen un momento en eso. ¡Un bebé murió! Suficiente, Mergem. También estamos tristes. Claro, Shukran. Así veo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!